¿Cómo navegar en la complejidad de la formación BIM cuando las opciones parecen infinitas y el camino incierto? ¿Te sentís abrumado por dónde comenzar, qué capacitación tomar, en qué orden, presenciales o online, herramientas, procesos, normas, protocolos, trabajo colaborativo, interoperabilidad, qué certificaciones, cómo conseguirlas? Todo esto está dentro de la BIM Education Platform y estamos acá para ayudarte a definir y ver cómo comenzar ya. Ahora mismo podés acceder sin costo a dos herramientas gratuitas que son la clave para despejar todo este camino. Por un lado, nuestro autodiagnóstico de habilidades BIM que solo con unos pocos clics genera un informe técnico y personalizado de 12 páginas basado en un multiple choice de 17 preguntas. 5 minutos te va a tomar. Y si el diagnóstico no dio como vos pensabas, no te fructres porque estamos en el camino correcto para corregirlo. Y por el otro lado, un bot, un asesor virtual increíble desarrollado por inteligencia artificial que te va a ayudar a generar las preguntas y las respuestas que necesitas. Vas a poder charlar con él todo lo que quieras. Pero no perdamos ni un minuto. Sea cual fuere tu trabajo, BIM, es importante que sepas cuáles son los intereses económicos que impulsan a esta metodología a ser adoptada. ¿Y cuál es el modelo de negocio que vincula a los diferentes actores para que puedas comprender la dinámica del mercado laboral internacional? ¿Cómo gana dinero? ¿Con BIM? ¿Un profesional independiente? ¿Un owner? ¿Una empresa constructora? ¿Un estudio de arquitectura? ¿Un gerenciador de proyectos? ¿Cómo diseñar tu conocimiento y qué significa ser BIM Modeler, BIM Coordinator, BIM Manager o BIM Executive y cuáles son sus alcances? ¿Cómo generar un contrato BIM sano y disfrutar de la tranquilidad de poder transitar en una autopista de una sola mano con un solo carril y con el cinturón de seguridad puesto? ¿Cuáles son los documentos involucrados, estándares, manuales y protocolos, templates, BEP y sus alcances y características? ¿Cuáles son los flujos de información y la forma de asegurar que el output de una instancia de proyecto sea el input de la siguiente? ¿Y cuál es el genoma de una implementación BIM con su secuencia de ADN y cómo está increíblemente potenciado por la inteligencia artificial? Y si necesitas más, un asesor humano está listo para hablar con vos, asegurando que cada paso que des sea firme y seguro es tu éxito profesional. Visítanos hoy y empeza a transformar tu carrera.